Tras la confirmación por parte de la Federación Mexicana del Pentatlón Moderno sobre la integración de Mariana Arceo a su selección mexicana, la deportista continuará con su preparación en la ciudad de Guadalajara. Arceo no solo busca clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, sino que también buscará obtener la máxima presea, así como también lo tiene previsto para los Juegos Centroamericanos y Panamericanos que se llevarán a cabo en El Salvador y Chile respectivamente. Al tener un calendario competitivo con cuatro copas mundiales, se mantiene entrenando bajo la batuta de Sergio Escalante y Francisco Gallardo, quienes buscan consolidar su trayectoria deportiva, informó Paranoti 13, Adolfo Jiménez Holguín.